Invertir en bienes.com, cuando el colchón deja de ser un lugar seguro. Las cosas valen cada vez más. ¿O será que el dinero vale cada vez menos? En las últimas décadas, las políticas económicas de los diferentes gobiernos, o la falta de ellas, nos han convertido a los argentinos en verdaderos pilotos de tormenta para atravesar todo tipo de catástrofes económico-financieras. Déficit, emisión, inflación. ¿Te suena? El esquema clásico de todas nuestras crisis, que llevaron a que en los últimos 40 años hubiera que sacarle 13 ceros a nuestros billetes. Por eso es lógico que para nosotros, la costumbre de ahorrar en dólares esté tan arraigada como el fútbol, el mate o el tango. Pero en los últimos 20 años, Estados Unidos también comenzó con la emisión de billetes como respuesta a sus problemas económicos, y de nuevo al ciclo clásico. Déficit, emisión, inflación. Pero ahora, en dólares. De hecho, para salir de su última crisis, Estados Unidos realizó la mayor emisión monetaria de su historia. Y algo similar ocurre en Europa con los euros, que también rápidamente pierden valor frente a otros bienes. Por todo esto, el dólar y el euro, que alguna vez fueron monedas fuertes, hoy ya no representan una reserva de valor adecuada. Han perdido valor frente a un sinfín de bienes alternativos, y todo indica que lo seguirán perdiendo. En este contexto, la mejor manera de preservar nuestro capital es invirtiendo en bienes de forma profesional y diversificada. Y para eso, necesitas la ayuda de expertos. Porque invertir sin asesoramiento idóneo es como intentar sacarse una muela sin ir al dentista. En Invertirenbienes.com, nos especializamos en cuidar tus ahorros, preservando tu capital e incrementando su poder adquisitivo. Desde hace años, lo venimos haciendo con nuestro propio capital, invirtiendo en todo el mundo en una canasta de bienes diversificada, rentable y con un bajísimo margen de riesgo. Porque invertir en bienes es la forma más segura de mantener y aumentar el valor de tus ahorros. Gracias por ver el video.